Raúl Guerrero fue portavoz de los concesionarios de Zacatecas al señalar que para superar la crisis que ha dejado la pandemia, analizan incrementar el costo del transporte público. Vamos a revisar y pedirle al gobernador la ratificación de esta funcionaria y seguir adelante. Sabemos que hay problemas muy graves, pero también lo de nosotros y la economía del transporte está dañada muy fuertemente. Vamos a solicitar apenas para ver si empezamos a platicar para poder diseñar una nueva tarifa. Y ya hay de las demás organizaciones, pero vamos nosotros ya a solicitarlo formalmente y necesitamos una funcionaria formalmente establecida, que es en la subsecretaría, que es la parte donde se negocia un posible aumento de tarifa. Raúl Guerrero enfatizó que todavía no saben cuánto debe subir el precio del transporte público. Primero deberán realizar un estudio y después presentar la propuesta a las autoridades. Lo ignoramos, apenas estamos haciendo los estudios de campo, sobre todo por el kilometraje, porque la tarifa se diseña según el costo de operación, directo e indirecto, contra el número de pasajeros que movemos. Como estamos con lo de la pandemia, ahorita el número de pasajeros es muy bajo, demasiado bajo. Con esta nos pegó mucho más, entonces sí tenemos que empezar a platicar y esperemos que para finales de marzo ya tengamos algo más claro. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.